Perdona que me acabo el café, lo necesito para estar despierto. He llegado a Estados Unidos hace seis días. Prácticamente he dormido una media hora el primer día y 15 minutos la pasada noche. Estas chicas, las Wonders, no me dejan tranquilo. Quieren que vayamos a todas las discotecas, a todos los clubs, quieren introducirme con todo el mundo y yo estoy dispuesta. Además ahora están tan famosas, sí, han aparecido en la primera, en la portada de Los Ángeles Times. Un ríoico muy importante, prácticamente el más importante. Ella es un portada. ¡Ay, Dios mío! ¿Las veis? Las reinas de Hollywood. Ajá, eso dicen de ellas. Y la otra página donde seña las, mis hijas. Uy, tus hijas están tan lindas. Mis adorables babies. Sí, tú sabes, babies. Belladona. Y Cassandra. Aquí están. ¿Las podéis ver? Ese chico de la ceja para arriba es el cameraman. Y esas dos niñas tan rollizas y tan hermosas son sus niñas. Vaya trío. En fin, les ponen de escándalo. Estamos de reinas por aquí, por el Halloway. Sí. Demasiado, diría yo. Es que tenemos que reinar en algún sitio, ¿no? Ah, claro. Y este es nuestro reino. Ese es su imperio. El imperio. El imperio contra-ataca. De día y de noche. Sobre todo de noche. ¿En qué esquina? En, mira. En la esquina de la Santa Mónica y la Brea. Mira, ¿ves ahí? ¿Ves esa esquina donde está la farola? Ahí se pone una de las Wonders y la otra se pone al lado. Sí. A mí no me molesta. Claro, tenemos un público distinto. ¡Auch! Tenemos un público distinto. You better work, girl. Me estoy enseñando para el parade. Mira, que si no nos vamos, vamos a perder todo. Espera. ¡Ay, tele...